Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja es una institución permanente de asistencia privada de utilidad. Proyecto con ustedes fue con ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. Ya estamos en un fin de semana más de este mes de octubre. Yo soy Mayra Galván, por supuesto, dando la bienvenida a conocer la información más importante para el día de hoy. Un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con la información. Presenta sindicato mexicano de electricistas denuncia penal por liquidaciones. Detienen a un hombre con 100 mil dólares en frontera norte. Existe carencia en apoyo a personas con capacidades diferentes. Y en los espectáculos, Robert Pattinson y Kristen Stewart comparten habitaciones en Sheraton Wall Center en Vancouver. Esto es un poco de lo que va a conocer en su noticiero en línea. No sé. Para el inicio con la información, le comento que el sindicato de electricistas presentó ante la PGR una denuncia penal contra funcionarios federales responsables de las liquidaciones supuestamente ilegales que están dando a trabajadores de la extinta luz y fuerza de centro. En conferencia de prensa, Martín Esparza aseveró que el despacho jurídico que asesora al sindicato mexicano de electricistas determinó emprender esta acción con base en la presunción en delitos de abuso de autoridad y peculado cometidos en ese proceso. Por otra parte, le comento que elementos del ejército mexicano detuvieron a un hombre procedente de Laredo, Texas, en el puente internacional Juárez Lincoln, que pretendía ingresar a territorio mexicano más de 100 mil dólares en la cabina de un tracto camión. La Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de la comandancia de la octava zona militar que la detención y decomiso fueron hechas por personal destacamentado en el carril de vacíos de la plataforma de reconocimiento de anero del área de exportación. Un ataque lanzado con morteros sobre la capital de Somalia ha causado al menos 16 muertos y 25 heridos. Así lo informó el servicio de ambulancias de Mogadiscio. Somalia lleva dos décadas en una situación caótica. Entre diversos sectores existe el temor de que pudiera convertirse en un refugio de terroristas. Para continuar con más información, le comento que el líder de los senadores del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, admitió que existen condiciones limitadas para hacer reformas profundas a la ley de ingresos que aprobó la Cámara de Diputados. Incluso en entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado adelantó que la discusión del paquete fiscal impulsará la posibilidad de revivir la iniciativa presidencial del impuesto del 2% al consumo. Y en la información de la ciudad de Reynosa, le comento que Marco Bracho, director de la Asociación Mexicana de Paraplegia, comenta la carencia que se tiene en el apoyo de las personas con capacidades diferentes. Vamos muy atrasados en cuanto a la aplicación, porque a pesar de que el Estado cuenta con una ley de integración para personas con capacidades diferentes, vemos que el transporte público no está al día con la ley, vemos que el sector, la arquitectura urbana no está de acuerdo con la ley, y bueno, hay muchísimo trabajo, nos tenemos que poner al día. Y mire, el director de servicios vulnerables, Víctor Aguilar, habla de la mesa de consulta ciudadana, de los temas que se manejan y en especial recalca que trabajan de la mano con el grupo. Vimos las propuestas de este reglamento, todo muy completo, se han cuidado todos los puntos, y consideramos que se dé adelante, se dé seguimiento a este proyecto, para que así se dé ya la integración del comité correspondiente. Y en los espectáculos, le comento que Robert Pattinson y Kristen Stewart comparten una lujosa habitación en el Hotel Sheraton Wall Center en Vancouver, Canadá. Los actores compartirán el mismo cuarto, mientras terminan de filmar la cinta y una nueva. La alcoba cuenta con una puerta que comunica a las recámaras de Pattinson y Stuart, y una tercera para escuchar música y ver películas. Va a ser muy bonito fin de semana, soy Mayra Galván, los stories, con más información no se despeguen en su página de internet, en el nuevo punto de la web. ¡Suscríbete al canal!